Esos tres hermanos intentan hacer magia. Viven con un ex-mago y sus padres. ¡Qué talento! ¿Ya está? ¿Tengo el control? ¡Claro que sí! Ahora podrás enseñarle a papá lo que haces. ¡Oh, alto, alto! En cada episodio, esos tres hermanos hacen muchas locuras. ¿Qué tal estoy? ¿Por qué? Porque voy a duplicarme y si no estoy linda, no quiero estar dos veces horrenda. No entiendo de qué estás hablando. Los Hechiceros de Weaverly Place. De lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Por Canal 9. ¡Dónde está lo bueno!